Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, hoy les traigo otro análisis a familias de animales, este análisis será a la familia Monarchidae, y sin más que decir empecemos. Monarchidae es una familia de aves paseriformes que pueblan parte de África, parte de Asia y Oceanía. Los monarcas son pájaros insectívoros de tamaño pequeño a mediano, muchas especies de monarcas cazan en pleno vuelo. La familia cuenta con 102 especies que están distribuidas en 16 géneros, algunos géneros de la familia son, Pomarea, Monarcha, Diagra, Arses, Carterornis, etc. Por obvias razones no puedo hablar de todas las especies, pero hablaré sobre las más interesantes. Número 1. El monarca colilargo de las mascareñas. El monarca colilargo de las mascareñas, Terpsipone bourbonensis, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, endémica de las islas mascareñas. Habita únicamente en las islas de Mauricio y Reunión. Su hábitat natural son los bosques húmedos isleños. El monarca colilargo de las mascareñas fue descrito en 1776. El monarca colilargo de las mascareñas no tiene la cola tan larga como los demás monarcas del género Terpsipone, ya que un macho adulto llega a medir entre 15 y 20 centímetros, mientras que las hembras son más pequeñas. Su estado de conservación es de preocupación menor, pero su población se está reduciendo. Número 2. El monarca de Guam. El monarca de Guam, Giagra Freicinetti, es una especie extinta de ave paseriforme de la familia Monarchidae endémica de la isla de Guam. Aunque fue común hasta principios de la década de 1970, la población de esta ave empezó a descender rápidamente por culpa de la introducción de la serpiente Árborea Café, que fue introducida a la isla en la década de 1950. El último avistamiento sucedió en el Monte Santa Rosa, en 1983, ese mismo año se le declaró extinto. Dado que Guam es una isla muy pequeña, la falta total de algún avistamiento y la presencia de la serpiente Árborea Café en el antiguo hábitat de esta ave, se le considera extinto. El monarca de Guam llegaba a medir hasta 13 centímetros de largo, los adultos tenían un color azul metálico en gran parte del cuerpo. Número 3. El monarca de Kauai. El monarca de Kauai, Chasiempis esclateri, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, nativa de la isla hawaiana de Kauai. Anteriormente se le consideraba una subespecie del monarca Lepaio, pero en 2010 fue separada de este último y se le empezó a considerar una especie independiente. En la década de 1970, la población era de alrededor de 40.000 ejemplares, pero, para la década de 1990 la población se redujo a un poco más de la mitad. Su estado de conservación es devulnerable. Número 4. El monarca de Fatuiba. El monarca de Fatuiba, Pomarea Wittneggi, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, endémica de la isla Fatuiba, en las Islas Marquesas, en la Polinesia Francesa. Es considerada una especie en peligro crítico de extinción, ya que su población se ha reducido más de un 90% en un lapso de 21 años. En la actualidad se cree que su población es de unos 50 ejemplares, de los cuales 33 son ejemplares adultos. Se cree que su disminución se debió a las ratas negras, las cuales fueron observadas por primera vez en la isla de Fatuiba en febrero del año 2000. Actualmente hay proyectos de conservación para salvar a la especie, entre ellos está el exterminio de ratas negras. Número 5. El monarca Carinegro. El monarca Carinegro, Monarcha Melanopsis, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, endémica del este de Nueva Guinea y Australia. El monarca Carinegro fue descubierto posiblemente en la década de 1810, aunque existe algo de controversia sobre su descubrimiento. Según numerosos libros de aves, quien descubrió originalmente al ave fue Louis Jean-Pierre Bielot, en 1818, sin embargo, algunos artículos indican que Bréjansan pudo haber sido el primero en clasificar al ave en 1794. El monarca Carinegro habita en toda la costa este de Australia y del este de Nueva Guinea. Es de color gris, sus partes inferiores son rufas, y los machos tienen una mancha negra rodeando al pico. Su estado de conservación es de preocupación menor, su población está estable. Número 6. El monarca Plomizo. El monarca Plomizo, Giagra rubécola, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, endémica de Australia, Indonesia y Nueva Guinea. Mide alrededor de 15 centímetros de longitud. El macho es de un color gris plomo, mientras que el vientre es blanquecino, mientras que la hembra tiene las partes superiores grises, y la garganta y el pecho son de un color brillante pálido. Su hábitat natural son los bosques tropicales o subtropicales de manglares en la parte norte de su área de distribución, mientras que en la parte sur y central de su área de distribución son los bosques de eucalipto. El monarca Plomizo es insectívoro, es un pájaro muy ágil y que caza a sus presas en pleno vuelo. Su estado de conservación es de preocupación menor, su población se encuentra estable. Número 7. El monarca Colilargo asiático. El monarca Colilargo asiático, Terpsipone paradisi, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae, endémica de Asia. Los machos poseen un par de largas plumas centrales en la cola, y en algunas poblaciones un plumaje negro y rufo, mientras que otros tienen un plumaje blanco. Las hembras poseen colas cortas con alas rufas y cabeza negra. Se alimenta de insectos, los cuales capturan en pleno vuelo. Su área de distribución es bastante grande y por eso parece que la población se encuentra estable. Su estado de conservación es de preocupación menor. Número 8. El monarca Nuki Negro. El monarca Nuki Negro, Hipotimis azurea, es una especie de ave paseriforme de la familia Monarchidae. Se distribuye en el sudeste asiático. Los machos miden unos 16 centímetros de largo y su plumaje es principalmente de color azul pálido, a excepción del bajo vientre que es blanquecino. Tiene la nuca negra y un babero bien contrastado. Las hembras tienen un color más apagado y no tienen las plumas negras del macho y sus alas y espaldas son de color gris pardusco. Se distribuye por todo el sudeste tropical de Asia, habita desde la India y Sri Lanka hasta Indonesia y Filipinas, las poblaciones en gran parte de su distribución son muy abundantes, pero en Bangladesh sus poblaciones se están reduciendo debido a la caza con armas de aire comprimido y rifles. Suele vivir en bosques densos, bien arbolados. Suele poner tres huevos en un pequeño nido en forma de cuenco en un árbol, ambos padres se comprometen en incubar los huevos. Son pájaros insectívoros que cazan en pleno vuelo. Un dato curioso es que el logo de Twitter está inspirado en este hermoso pajarito. Su estado de conservación es de preocupación menor. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, como ya lo dije no pude mencionar a todas las aves de esta familia XD, y también espero que se estén cuidando en sus casitas y que gocen de salud, y sin más que decir el solitario olomao se despide, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!